¡Adiós! 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 Mi amor es un sol como mí ¡Dóna de mí! Pero las traiciones me vuelven tan cruel Ja' tú eres santa de mi doción No te desea que cancele tu amor Emocionando el deseo y estará No tienes más brillas que tu avión te voy a ganar No te deseo, no te va a castigar No te deseo, no te deseo No te deseo